el dios de las moscas de marco de nevi las moscas imaginaron a su dios era otra mosca el dios de las moscas era una mosca ya verde ya negra y dorada ya rosa ya blanca ya purpúrea una mosca inverosímil una mosca bellísima una mosca monstruosa una mosca terrible una mosca benévola una mosca vengativa una mosca justiciera una mosca joven una mosca vieja pero siempre una mosca algunos aumentaban su tamaño hasta volverla enorme como un buey otros la ideaban tan microscópica que no se la veía en algunas religiones carecía de alas en otras tenía infinitas alas aquí disponía de antenas como cuernos allá los ojos le comían toda la cabeza para uno zumbaba constantemente para otros era muda pero se hacía entender lo mismo y para todos cuando las moscas morían los conducía en un vuelo arrebatado hasta el paraíso y el paraíso era un trozo de carroña hediondo y putrefacto que las almas de las moscas muertas devoraban por toda la eternidad y que no se consumía nunca pues aquella celestial vasofia continuamente renacía y se renovaba bajo el enjambre de las moscas de las buenas porque también había moscas malas y para éstas había un infierno el infierno de las moscas condenadas era un sitio sin excrementos sin desperdicios sin basura sin hedor sin nada de nada un sitio limpio y reluciente y para colmo iluminado por una luz deslumbradora es decir un lugar abominable no 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 ¡Gracias!